¿Llenos de qué? De nada. Llenos de propuestas desfinanciadas, sin contenido, sin fuerza. Hay quienes usan el recinto parlamentario, hay quienes odian la democracia y la han combatido todo el tiempo y con desparpajo se paran en su curul a hablar sobre democracia. Si no la conocen, si no la practican, si la desprecian y no conocen que la democracia tiene mecanismos que han usado ahora para estar allí, en ese asiento, gracias a esto, la Constitución del 93. Señora Presidenta, yo podría hablar sobre este documento, sobre las ollas comunes, sobre los núcleos ejecutores, sobre el techo propio, sobre mi vivienda, esquemas de agua que no están, sobre la lucha antiterrorista también podría ser temas que más o menos conozco como título de propiedad de asentamientos humanos, pero no lo voy a hacer, Presidenta. Me voy a referir al gabinete vellido, gabinete vellido, para que algunos no se pongan curitas. Presidenta, resulta que a casi, vamos a estar casi ya 29 años de la captura del asesino sanguinario terrorista Abimael Guzmán. Cuando el tiempo lograba que las heridas se vayan cerrando, vimos con estupor al señor Guido Bellido sentado allí, llamado rojo, defender ardorosamente a una terrorista Edith Lagos. El mismo señor, ahora designado Premier, viene a este Parlamento usando esto, la Constitución de 93, junto a un gabinete compuesto por personas del Movadef. Algunas excepciones, por supuesto. Y nos traen esto, que tienen menos de 25 hojas, llenos de qué? De nada. Llenos de propuestas desfinanciadas, sin contenido, sin fuerza, y con tres al menos algunas líneas de lucha antiterrorista como para pasar la mano, y además con muy poca ambición política, señor. Quiere ignorarnos la píldora, no lo ha logrado. ¿Y saben por qué nos presentan esto? Sin nada, porque no les importa nada, porque lo único que les interesa a ellos es aplicar su plan, el plan de Movadef, señor Bellido, su gabinete abrió las heridas, y esta bancada ya le dijo, y bajo la línea de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori, le volvemos a decir, con el terrorismo no se negocia, señor, y no le vamos a dar el voto de confianza, porque nosotros sí creemos en la democracia, y porque nosotros construimos esta Constitución que ahora le permite a ustedes estar sentados ahí.